Se viene otra vez con Basque, Basque para Paul Charpentier, acompaña a Kino por el otro lado, solo Espósito a ver si lo ve. El centro muy bueno de Puel para Espósito, ¡está de cabeza! ¡Gol! 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 ¡Gol de Chicago! Una obra maestra del contraataque, la robó Basque, la jugó para Charpentier, pero Paul querido, ¿cómo estás? Primero dos goles de goleador, ahora se puso la número 10, asistiendo a Espósito, que entró por el otro lado, y de palomista, de cabeza contra el palo izquierdo de Trípode, y ¿quién te ha visto? Y ¿quién te ve, Chicago? Paul Charpentier, en el centro de la derecha, la palomista, exquisita de Espósito para poner el tercero, 18 minutos de la segunda etapa, ¿quién te ha visto? Y ¿quién te ve, Chicago? Este estadio da suerte, sí señor, sí, este estadio da suerte, Espósito de Palomista, 18 minutos de la segunda etapa, pone, Chicago 3, chacanita 1. ¡No!